En materia de afectaciones por los siniestros climatológicos que ocurren cada año, este gobierno hoy no adquiere pólizas de seguro, ya lo mencionaba en mi intervención, son muy costosas y bueno, pues como todos saben, las aseguradoras no siempre nos garantizan poder hacer una indemnización y tampoco llegar en el momento correcto. Las y los productores que tienen afectaciones de esta naturaleza siempre son revisados en territorio para que de manera inmediata se puedan recibir sus documentos y llegar en el momento oportuno en no más de 10 días, porque como ustedes saben, bueno, la liquidez de lo que ellos pierden, ya sea en cosecha o sea en su cultivo, siempre es prioritario que tengan los recursos en el tiempo correcto. Y también comentarles que el hecho de que sean beneficiarios de estos apoyos en recurso líquido, también les ofrecemos que sean beneficiarios de algún incentivo que en ese momento tengamos alguna ventanilla abierta para que continúen con esa capitalización derivado de la pérdida que tengan por el fenómeno que haya ocurrido en el momento.